Niña y chitana Soy Álvaro Gallegos, estoy aquí en el local, en el segundo piso del local municipal de la sector costanera Xonche. Mi trabajo es ser artesano, mi trabajo es vender estas mistelas de frutos naturales, de proceso natural, guindas, las frambuesas, todo eso, son frutos procesados al vacío. Y como no, el típico licor de oro. 100% de leche natural, leche de vaca natural. Pero es así, ninguno de estos productos tiene aguardiente ni azúcar. Y eso es lo que le sorprende a la gente porque siempre dicen, oye, no se supone que tenían aguardiente, esto está a base de aguardiente, ¿cómo es la cosa? ¿Y cómo le da el fuerte? Empezando por el licor de oro, lo que le da el fuerte es el alcohol de almendra. Esa es la gran sorpresa, pero el ingrediente principal es el suero de leche de vaca. Sin leche de vaca no existiría licor de oro, la verdad. Tiene otros ingredientes más como la barra de vainilla, tiene azafrán, clavo de olor, almendras, nueces, limones, etc. Mucho más de ingredientes. Y como dije anteriormente, el fuerte solo da el alcohol de almendra. Luego están las mistelas de frutos naturales. Este por lo menos es de guindas. ¿Se capta bien la pantalla? Este de guindas, tenemos de maqui. Muy consumido por la gente también, de maqui. Acá está. Muy rico de maqui. Tenemos de arándanos. Ok, también tenemos esto, la mistela de proceso natural. De guindas, de arándanos, en este caso de calafate. ¿Ya? Y tenemos el famoso maqui. Muy bueno el de maqui. La gente lo solicita demasiado por su... Porque es antioxidante, la verdad. Esto tampoco tiene aguardiente, así que no se preocupen. No tiene aguardiente. Las mistelas de frutas naturales son frutos procesados al vacío. La fermentación misma de la fruta es el propio licor y dulce. Ok, entonces no necesitamos aguardiente porque el aguardiente es ya perder las propiedades de la fruta. Es ya perder el sabor. Y no duran los trato. Este. Este es uno de mis favoritos, la verdad. Este es chocolate con manjar. Una mezcla entre ambos. Porque también da... ¿Sí? Este es chocolate con manjar. ¿Ya? Este es una mezcla entre ambos. De chocolate y manjar, obviamente. Los lácteos como el rompón, el manjar solo, chocolate solo también. Y este. Tienen ron dorado. Todos los lácteos tienen ron dorado. Es muy rico. Para mi gusto personal. Tiene un gustito como a esos caramelos de toffee. ¿Tiene los datos y el teléfono y el ruido de tu mamá? Claro. A ver. En una botella cualquiera. En este. Los datos están en el... Todos los datos que uno necesita están en la etiqueta acá. ¿Ya? Eh... Está el... Los pedidos son limitados. Si uno se fija en la etiqueta, está con el logo de gobierno de Chile. Autorizado por el SAC. Pueden viajar incluso fuera del país. Pedido por Cruz del Sur. ¿Cómo sea? A todo Chile, a todo el mundo. Y se pueden poner en contacto con la mismísima artesana que es la foto, la que hace todos estos tragos. María Velázquez, María Gallardo Velázquez. ¿Ya? Sí. ¿El contacto? El contacto. Lo pueden buscar por el Facebook, también por el mismo nombre, de María Velázquez Velázquez. Así se encuentra más fácil. Y bueno, y el número... Yo voy a recomendar este, el segundo número que aparece por acá. El 855-202-11. 855-202-11. ¿Tenemos un correo, eh? ¿Un mail? Eh, podría... Sí, tenemos el Hotmail, la página de Hotmail de la artesana, que es marbelbel, todo junto, arroba hotmail.com. Vel con B corta, ¿eh? ¿Qué parte tiene el mercado municipal? Estoy en el sector costanera de Chonche. Mercado municipal, segundo piso. Aquí está, aquí está todo, más de 15 variedades de tragos. Más de 18 variedades ya, porque cada año aumentan las variedades. De menta, sea pétalos de rosa roja, de miel. O sea, no hay límite para la mistela. Podemos ser incluso de corteza de árbol, si queremos. Y claro, eso sería... Voy pa' que yo, voy pa' que yo, voy pa' que yo, no quiero tu cariño. Y claro, yo, cómo me espero. Y claro, yo, voy pa' que yo, voy pa'